Hoy no vengo a hablar de mí, hoy vengo a hablar de las familias de Nuevo León. Vengo a preguntarle a Lucero y a Carlos si ya tienen casa para la pequeña Abril. Lamentablemente no, cada vez es más difícil y complicado hacerte tu casa propia. Por ello, desde el Senado de la República estamos trabajando muy duro para que cada vez más familias de México tengan acceso a una vivienda digna. Aquí sí estamos trabajando. Gracias.